Buenas, soy José Beyber, soy el gerente de la empresa Beybar Verduras. Yo empecé con este negocio en el año 83, trabajé 36 años para una empresa de aquí, y la empresa se inició en el año 2019. Nos dedicamos a la venta al por mayor de frutos y verduras. Hemos suministrado a todos los mercados de Valencia y a todas las fruterías de Valencia e incluso a hoteles. Nuestros productos los traemos de origen del campo y de muchos puntos de España. Incluso traemos de fuera de España Perpiñán, algo de Portugal, Holanda trabajamos también, para que nuestros clientes cuando vengan por la noche a comprar lo tengan fresco y recién cogido. Os invitamos que vengáis aquí a Mercavalencia, al puesto 68 de frutas y verduras, a que ven nuestros productos frescos y estaremos encantados de atenderlos.